¡Suscríbete! Bueno, hemos charlado, creo que fue en febrero cuando tuvimos tu visita, José Luis, aquí por los estudios de Jogo Sport y Mundo D. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado hasta este momento la actividad durante este 2015? Bueno, acá en la ciudad de Córdoba, en lo que se refiere a la zona centro, se vienen desarrollando eventos en los cuales tienen participación muy activa los licenciados de la Federación Argentina, con el inconveniente de que, bueno, muchos eventos no son homologados por nuestra asociación, por gerencia de los municipios o de organizadores privados, que eso redunda en un perjuicio para el mismo deportista, porque el deportista que puede realizar o puede llegar a un alto rendimiento, necesita de tener un currículum deportivo. Entonces, para ello, ese currículum lo conforman todos los eventos que sean homologados, fiscalizados por las entidades regulares que fiscalizan. Yo te pregunto, ahora que lo traes a colación, recuerdo que lo habíamos tocado este tema en el verano, ¿no hay manera de que esto se pueda, no sé si frenar, pero de que de alguna manera las competencias sean homologadas? Sí, hay formas. Fundamentalmente que quien organice, ya sea una entidad municipal o privada, bueno, tome conciencia de que, si bien es cierto que está haciendo un beneficio en la localidad que lo organiza, porque bueno, cada localidad tiene derecho de poder hacer un evento, le está ocasionando un perjuicio al propio deportista. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque tengo conocimiento de que en muchos eventos hay accidentados, que no tienen ni siquiera la cobertura de un seguro, pero fundamentalmente le quita la posibilidad a aquel deportista que ama hacer mountain bike, pueda formarse de un currículum deportivo. El currículum deportivo homologado le puede permitir el acceso a una beca, a cobertura de seguro. Hoy en día está muy dinámico el tema de que se pueda defender los derechos de un deportista, ¿me entiendes? Entonces, en vez del beneficio, si ponemos todo en una balanza, es más el perjuicio que el beneficio que puede tener. Hoy se toma nuestra disciplina como una cuestión de turismo y no como una cuestión deportiva. Entonces, bueno, yo acudo a las fuerzas vivas de las provincias, de los municipios, a los fines de que, bueno, tomen conciencia de que no lo hacen por una cuestión de costo. El costo es mínimo, se requiere de una afiliación a nuestra entidad, que es anual, un único pago anual, y después el costo de fiscalización que sale de la misma organización del evento, porque en todos lados cobran inscripciones. Sí, el costo de inscripción y que a partir de ahí se cubre la ambulancia. Sí, hasta otorgan importantes premios también, que eso es lo que llama. Es decir, una localidad para que tenga afluencia deportista, publica que hay cierta cantidad de dinero en efectivo o de premios, y bueno, y eso le entusiasma al ciclista, ¿cierto? José Luis, para la gente que está viendo en la casa, ¿qué es lo que caracteriza a un competidor, a un deportista de mountain bike, de ciclismo de montaña? De los otros tipos de ciclismo, ¿no? Sí, bueno, el mountain bike es una disciplina bastante completa, lo cual, si bien es cierto, a una bicicleta puede subir cualquier persona, lógicamente que si no tiene un cuidado específico, ¿por qué? Porque es, digamos, está la disciplina de descenso, por ejemplo, que es una disciplina de alto riesgo, pero la de mountain bike, que es más bien, digamos, cicloturística, si se quiere, bueno, requiere ciertos cuidados, entonces obliga a que se suba a una bicicleta, a que se hagan los estudios, análisis, también si quiere ir progresando en lo personal, requiere que haga dietas alimentarias, entonces, bueno, eso es lo importante, como toda disciplina deportiva, es decir, tiene un régimen que todo tiene que adaptarse para poder desarrollarse, ¿no es cierto?, y poder desarrollar la especialidad en debida forma, ¿no? ¿Ha ganado adeptos? ¿Sigue un constante crecimiento el mountain bike? ¿No solo aquí en Corra, sino también a nivel nacional? A nivel nacional sí, a raíz de la revolución que ha ocasionado la obtención de la medalla de bronce en los dos de sur de Chile y la medalla de plata ahora en Toronto, en cuanto a disciplina individual, ha producido una revolución, digamos, o sea, comparado al año pasado, la cantidad de licenciados se ha prácticamente duplicado a nivel nacional. No así los licenciados en la provincia de Córdoba, los cuales, a no haber eventos homologados, el número de licenciados ha disminuido. Entonces, bueno, pero evoluciona, es decir, la gente, cualquiera que circule en una ruta serrana, ve que hay un número importante de ciclistas que, bueno, va creciendo, ¿no? Semana a semana, yo lo veo, semana a semana, que el número es importante. Y la gente que viene a Córdoba justamente para desempeñar y desarrollar el mountain bike, cada vez es mayor, ¿no? ¿Lo puede percibir? Sí, sí, uno lo ve, lo palpa. Así que en ese sentido, la disciplina en sí, como deporte, va evolucionando, va evolucionando. Ahí hay un rango de personas de entre los 30 y 40 años que ha crecido muchísimo en este último tiempo, que son gente que no tiene, o sea, alto rendimiento, pero sí lo hace más por una cuestión de deporte y por una cuestión de salud también. José Luis, me quedé con lo que estamos charlando del tema de las competencias, ¿no? No es buscar responsables, pero quizás el ciclista o la persona que inscribe una carrera también es un poco responsable de promover quizás a carreras que no son homologadas o que no tienen un control, en este caso, o fiscalización por parte de la asociación también. ¿Por el afán uno también...? No, es decir, mucho, por comentarios que me llegan, muchas personas consideran que es un gasto inútil el tener una licencia federativa, los organizadores también consideran que es un costo innecesario, hay un desinterés en general y en particular hoy han surgido muchos organizadores privados que actúan bajo el carácter de una asociación, si se quiere, pero el beneficio ni siquiera va a esa asociación. José Luis, preguntarte un poquito, ¿qué queda para la asociación de aquí, desde que estamos hablando en este momento, hasta fin de año, en cuanto a eventos o algo que se pueda destacar? Bueno, quiero precisamente destacar, hablando en sí, en cuanto a autoridades y personalidades, estamos trabajando con la Confederación de Deportes de la Provincia y con la Agencia de Córdoba de Deportes para acá, a fin de año, organizar eventos de distintas características, o sea, nuclear a la familia, llamar al deportista que tenga posibilidades. Hay un proyecto, digamos a corto plazo, para el año que viene ya, una apertura por parte del Gobierno de Córdoba en cuanto al otorgamiento de becas y apoyo a las instituciones, conjuntamente con la Confederación de Deportes. Se van a organizar eventos deportivos, como un campeonato regional del año 2014, tenemos el apoyo de la Agencia de Córdoba de Deportes, que nos brindaría sus instalaciones también. La Confederación de Deportes está tratando en algunas localidades de poder organizar eventos homologados y fundamentalmente estamos logrando ya por primera vez la inserción del Centro de Alto Rendimiento de Córdoba para la selección argentina con mira a la preparación de los Juegos Olímpicos de Brasil y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Muy bueno, muy bueno y me imagino que eso se va a activar dentro de poco también. Bueno, hay un proyecto que me informó hoy el entrenador nacional, que cabe posibilidad de que se haga en diciembre un campus de las categorías junior, clase 2000-2001, en diciembre o en febrero del año que viene. Bien, ¿una especie de campus o también a su vez un selectivo para empezar a... No, 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 digamos, hoy la selección la conforma un sinnúmero de deportistas que llegado al momento pasada las evaluaciones van a quedar dos en el caso de nuestra disciplina. Pero el campus es un campus evaluatorio con estudios médicos que va a durar unos 4 o 5 días, que dura 4 o 5 días, ¿cierto? Qué bueno. Qué bueno. ¿Algo más, Dani? La gente que quiera comunicarse, ponerse en contacto con la asociación, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿Cómo puede hacer para contactarlos? El teléfono es 0351-457-4415, horario de 8 a 17 horas. Y bueno, estamos dispuestos a asesorar a padres, deportistas y también a asesorar a organizadores, porque la intención es de que se practique esta disciplina. Esta no es una entidad recaudadora para nada, es decir, las licencias se hacen directamente con la Federación Argentina, o sea que podemos asesorar muchísimo en eso, porque aparte de ser el presidente de la Asociación Regional Centro, soy el secretario de la Unión Ciclista de la República Argentina y secretario de la Federación Argentina de Montalmán. O sea que en todo ese contexto se les puede asesorar o conducirlos, indicarles cuál es el camino que deben seguir. José Luis, agradecerle la amabilidad que ha tenido con nosotros para acercarse, para hablar un poquito del ciclismo de montaña aquí en Mundo D. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muy bien, por supuesto también agradecimiento a la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba, que todos los jueves nos acercan a distintas asociaciones y federaciones de aquí de nuestra provincia. ¿Nos vamos a la pausa, Pablo? Enseguida y ya volvemos.